¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los asesinatos y los robos que se han seguido sumando esta semana en Estados Unidos con esas políticas mal llamadas progresistas, como en California o en Nueva York, reabren el debate de la inseguridad y nos hacen cuestionarnos qué clase de materia gris tienen en la mente o cuál es la agenda de algunos legisladores, poniendo claramente a los criminales por delante de sus víctimas. Y este es un debate que, directa o indirectamente, nos afecta absolutamente a todos porque sólo nosotros, a la hora de elegirlos, podemos frenar la barbarie que, al estilo de la famosa película The Purge, está aterrorizando realmente, literalmente, a estas comunidades. Ciudades sin ley, sin orden, donde un delincuente se siente envalentonado y respaldado por esas políticas y esos legisladores que, lejos de castigar sus crímenes con castigos más severos, les dan vía libre y hasta una palmadita en la espalda para seguir cometiéndolos. Proposiciones como la 47 y la 57 del Estado de California que promueven en la impunidad al considerar delitos menores los robos inferiores a 950 dólares, con cero dólares de fianza en ofensas calificadas menores o con máximos de cárcel de hasta 15 años, sin importar cuántos delitos de sangre hayan podido cometer. Bueno, propuestas absolutamente intolerables y que han convertido las calles en hervideros de delincuentes que se sienten protegidos y empoderados frente a ciudadanos cada vez más intimidados y vulnerables y departamentos de policía a los que, además, se les quitan los fondos. Ellos están con las manos atadas, frustrados, porque a medida que aumentan los robos masivos y las detenciones también lo hace el número de criminales que son puestos en libertad en menos de 24 horas, sin fianza y dejando sus delitos sin castigo. De nuevo en las calles. Muchos de estos tienen extensos historiales criminales para seguir arrebatando vidas o incluso a las familias honradas ese pan que se gana en sus tiendas o en sus negocios. La situación ha llegado a tal punto que, además de esos robos masivos a grandes almacenes, las imágenes del saqueo a trenes del Union Pacific nos hacen recordar el lejano oeste. Turbas desenfrenadas asaltando vagones que conllevan no solo las pérdidas económicas por lo que roban, sino que afectan seriamente a la cadena de suministros que ya está seriamente afectada por la crisis en los puertos. ¿Smash and rough? Ok, frenenlo ahora, porque esto es solo el comienzo. Este es un tema que obviamente yo no podía dejar pasar por mucha actualidad y otros temas que haya porque nos afecta absolutamente a todos y quiero presentarle ya de inmediato a Rick Díaz, policía, abogado, un gran conocedor de este tema. Muchísimas gracias Rick por acompañarnos en la noche de hoy. Buenas noches. A ver, la sensación que hay, y lo digo abiertamente, es que parecería que los delincuentes están tomando mayor partido que las propias víctimas. ¿Se les protege más a los delincuentes que a las víctimas? Sí, claro. Y eso es lo único que hace es fortalecer el bravado, vamos a decir así, de los delincuentes. Saber que no vas a estar detenido por una fianza, saber que no vas a tener una consecuencia penal punitario, no vas a tener castigo, encarcelamiento, condena, no vas a perder tus derechos civiles. Entonces, eso es lo que causa es una reincidencia. Entonces, sí, estamos viendo una historia en los Estados Unidos jamás, jamás previamente visto y es, yo diría aquí un poco corto de lo que vendría siendo casi, casi una anarquía. Y sí, yo decía y mencionaba la película de Perch, que puede parecer exagerado, pero de verdad no lo es. O sea, esas ciudades donde hemos visto esas turbas que entran en las tiendas a plena luz del día, llevándose televisores, saqueando delante de los ojos incrédulos del resto de las personas de bien que dicen, pero esto está pasando realmente, que no pase absolutamente nada. Y lo de los trenes que vamos a ver también después en nuestro programa es otro problema. O sea, saqueando directamente, parando los trenes del Union Pacific como en el oeste y causando un caos increíble. Sí, estamos hablando de varias cosas, ¿no? Porque esto tiene muchos efectos secundarios. El primero, obviamente, es lo que yo llamo la anarquía. La película de Perch es un periodo de tiempo muy limitado donde tú puedes salir a hacer lo que te dé la gana sin ningún castigo. Aquí no hay un horario 24-7, haz lo que te dé la gana, lesiona a quien tú quieras, róbate y llévate lo que tú quieras. Y el efecto secundario, además de las lesiones a las personas, es la pérdida de los negocios. Eso incrementa los seguros que todos nosotros los pagamos. Cuando ahora vamos a comprar algo en la tienda, el precio sube porque hay que asegurar el robo de los ladrones. Y estamos pagando por eso en el nivel de seguro. Gente que tiene casas en buenos lugares en San Francisco, en el downtown Union Square, era un lugar lindísimo en San Francisco. Una casa ahí podría valer, por decir, mil dólares, es muy bien de dólares, ahora vale, vamos a decir, ochocientos mil, quinientos mil. Se han devalorado propiedades, o sea que tiene un efecto macro, micro, económico que ni siquiera hemos hablado, a pesar de la inseguridad pública que causa. Sobre esto causa problemas a niveles no solamente de inmediatos y vistos ópticamente, sino económicamente y allá a mayor escala. Es un problema bastante grave. Pero Rick, estamos viendo, por ejemplo, y esto es el... La pregunta del millón sería, ¿en qué conciencias entonces tienen que recaer las decisiones que se toman dejando estos delincuentes en la calle y que se lleven la vida como, por ejemplo, acaba de ocurrir de una chica de 24 años, de un estudiante que se ganaba de más la vida trabajando en una tiendita, cuando un individuo que había sido detenido en, creo que eran nueve o diez ocasiones, la última de ellas, por disparar desde su auto contra un padre de familia y un bebé que estaba en el asiento de atrás, estaba en la calle. ¿En qué conciencia tiene que recaer eso? Bueno, estamos hablando de lo que es el ser humano. Si vamos a los días prehistóricos, pues el hombre salía con un bate de eso, un club, a buscar la comida y eran tiempos barbáricos, ¿verdad? Si ahora volvemos al siglo actual, a la historia nuestra actual, pues nosotros somos quizás el mejor país del mundo en muchas cosas, no en todas, pero mayormente en la seguridad pública, hasta reciente. Los extranjeros que vienen acá vienen, yo los hablo en venezolanos, colombianos, nicaragüenses, guatemaltecos, dicen aquí lo que hay es seguridad. Sí, de 10 o 15 o 20 años había, cada día lo estamos perdiendo más y más y más y más. Entonces, hablo con los policías, algunos ya retirados, algunos de mis colegas que están por retirarse ya de 30 años, jóvenes, novatos, hablo con ellos y todos me dicen lo mismo. Rick, no tenemos el respaldo del pueblo, tenemos el pueblo que nos odia, que desconfía, que si hacemos un arresto nos están fotografiando para ver a qué demanda nos pueden poner. Tenemos abogados que están demandando a la policía por una golpiza bien ameritada muchas veces, o sea, y no tenemos el respaldo del departamento de policía, del pueblo, de la alcaldía. Entonces, no quieren arriesgar su pensión, su retiro, su trabajo. Lógico. Entonces, si la policía ya no quiere ejercer su trabajo por 20 razones, eso puede ser una exclusión larga otro día, pero ya cuando la policía está desmoralizada, digamos así, entonces... Pero yo te voy a decir una cosa, pero Rick, aquí hay varios puntos que poner sobre la mesa. Eso de que el pueblo no quiere a la policía, ground number, para nada. El pueblo quiere a la policía. Grupos determinados de gente que no quieren la ley y que no quieren el orden y que quieren hacer y proteger lo que estamos viendo ahora son quienes no quieren a la policía. La policía, igual que cualquier profesión del mundo, tiene gente muy buena y tiene gente muy mala. Pero verdad que nosotros no nos vamos a poner a quemar los aeropuertos porque un piloto tumbe un avión, ni nos vamos a poner a quemar los hospitales porque un médico mató a un paciente. Nosotros no podemos condenar a un cuerpo, que es el cuerpo de la policía, que en muchas ocasiones arriesga su vida por la nuestra, por lo que puedan hacer esos policías malos que también existen. Entonces, quitarle fondos a la policía es terrible, porque los sufrimos todos y esa es la consecuencia. De acuerdo, vamos a ir a la ciudad de Miami. Porque la verdad que la policía de Miami-Dade, donde yo trabajé, no tienen estos problemas. No es un departamento perfecto, pero no es nada en comparación a City Miami. Vamos a hablar de la ciudad de Miami. Hace 10, más o menos años atrás, vino un jefe de policía de Filadelfia que se llamaba Timony. Ese era de la mano dura. Si nos acordamos de los años 80, cuando estaba Kenneth Harms, de la mano dura. Acevedo vino de Houston, de la mano dura. ¿Y cuánto tiempo duraron? Howard Gary, el jefe de la ciudad, el City Manager en Aleño, creo que fue 84, 85, llamó a Kenneth Harms a las 2 y media de la mañana. Estás botado. Acevedo lo sacaron. Timony lo sacaron. Timony salió cuando había unos alborotos en el concierto ese del Biscayne Boulevard. Y él, siendo un líder, peleó con los que estaban completamente alborotándose, rompiendo vidrios y atacando a la policía, escupiendo, tirando. Y los botaron. Entonces, si tienes policías con buenos líderes, como en la ciudad de Miami, ya he nombrado a tres solamente en los últimos 30 años, pero los políticos que están encima de ellos no los quieren mantener y quieren tener un puppet, una persona a quien ellos puedan controlar y dirigir, entonces el problema no es la policía o la moral de la policía. El problema son los políticos, los comisionados, los alcaldes, que en vez de hacer su trabajo de legislación, lo que quieren hacer, todos estos políticos, todos. ¿Creen que son políticos? Yo quiero, sobre todo, además, que tengamos en cuenta varios asuntos. Vamos a escuchar a Mervyn Petit. Ella es una compañera, periodista, ustedes la conocen, hace programas de investigación y ha estado dedicada, en estos últimos meses, a hacer esa investigación sobre el aumento de la violencia. Ella está en la ciudad de Nueva York. Y antes de marcharse de viaje, quiso mandarnos este mensaje. Hola, Marían. Ciertamente, las decisiones que se han tomado en los últimos días desde la Fiscalía de Manhattan ha generado ya una serie de problemas en la ciudad. Hemos visto como, por ejemplo, la policía de Nueva York se ha negado a aceptar esas decisiones y se ha manifestado una queja delante de la oficina del fiscal de Manhattan, recién designado, el señor Alvin Bragg. Él ha señalado, por ejemplo, que los delitos menores no deben ser perseguidos por los fiscales. Un grupo de fiscales, lamentablemente, también ha renunciado a la fiscalía, señalando que no es posible aceptar esas políticas radicales que van en contra de la aplicación de la ley y el orden y que ha generado, por cierto, muchísimos problemas. Pero también la ciudadanía se ha negado a aceptar dichas políticas y ha abierto en internet una serie de manifestaciones y actividades para reclamar que se aplique la ley en Nueva York. ¿Y por qué? Debido a el incremento del crimen en toda la ciudad, en los cinco condados. Esto surgió no solamente con la llegada del actual fiscal, sino también durante el gobierno de Bill de Blasio, que prácticamente con sus políticas generó un incremento sustancial del crimen y hay que recordar también que en las decisiones que se tomaron de manera errónea para eliminar el presupuesto del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, se conllevó al cierre de la unidad de crimen urbano, lo que generó una serie de problemas que está viviendo la ciudadanía en estos momentos y que ha convertido a la Ciudad de Nueva York prácticamente en un emporio de criminalidad con altos niveles no solamente de asesinatos, sino también de robos y de delitos de menor cuantía que en estos momentos no van a ser perseguidos y por ende los criminales están aprovechando de esos beneficios. Así es, Marvin, incluso Eric Adams, el nuevo alcalde de la Ciudad de Nueva York, después del accidente que hubo en el metro, hizo declaraciones públicas diciendo que él se sentía inseguro en algunas zonas de Nueva York y concretamente en el metro que es un lugar que tiene que ser transitado por millones de personas todos los días. Entonces, la pregunta del millón que uno se hace es ¿qué clase de materia gris tienen algunos legisladores y vamos a escuchar después alguno de ellos para quitarles esos castigos severos y permitir que esto siga ocurriendo en nuestras calles? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, al respecto de todos estos ataques, saqueos a los trenes que tienen obviamente la comunidad totalmente desconfiada. Vamos a ver qué es lo que dijo. Veo lo que ves, lo que has estado cubriendo, lo que todos hemos visto y me pregunto ¿qué diablos está pasando? parecemos un país del tercer mundo. Las imágenes que han salido en las noticias día tras día, algunas redes las utilizan como herramientas para su propia agenda política y otras simplemente lo informan de manera justa y apropiada. Todo lo que puedo decir es que es más complicado de lo que parece y necesitamos hacer una estrategia más compleja para abordar estos problemas. Esto es un robo organizado, son grupos o bandas organizadas que están saliendo a robar y se mueven de un sitio a otro y cuando estas personas son arrestadas los cargos son individuales como si no estuviesen conectados y organizados. Necesitamos cambiar eso. Por supuesto que se necesita cambiar eso, señor Gavin. No hace falta ser Einstein para saber que eso hace falta cambiarlo. El tema es ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué en lugar de hacer esas preguntas cuando tienen un micrófono se reúnen todos ustedes y esos prosecutors que dicen que hay que quitarles cargos y todo lo que hemos estado viendo anteriormente en el programa ¿por qué no lo aplican? Rick, esa es una pregunta bastante lógica. Claro, lo que pasa es que político, político, ellos no están buscando otra cosa que no, la mayoría, hay algunos que son de verdad de corazón muy dedicados a sus constituyentes, pero la mayoría de los políticos lo que están buscando es una reelección y el fin justifica el medio, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos atacar el problema, la solución es muy fácil si quitamos la política, es muy fácil. Esos delitos lo que hay que hacer es incrementarle las penalidades de una manera muy severa y segundo, darle a la policía la amplitud y los derechos para poder otra vez dentro de ciertas limitantes, ¿no? Volver a tener el control de la seguridad del pueblo y al que le guste bien y al que no, no, pero nosotros no podemos volver a la época primitiva, sino vamos a tener los written houses, ¿verdad? Muchachitos peladitos, 16, 17 años armados con AR-15 defendiéndose, ¿verdad? Matando personas que los están tratando de agredir por estar defendiendo su propia propiedad porque la policía no lo hace, luego enjuician al muchacho, ese juicio costó millones de dólares, ¿para qué? Para que en un final la justicia prevaleciera. Si tuviéramos control y si tuviéramos penalidades fuertes de estos robos, fuertes, sentencias mínimas mandatorias y no una sentencia mínima mandatoria que si tu sapeas o echas para adelante, que tu convientes como dicen en Colombia en un sapo en contra del otro, pues de 10 años te damos en un año. No, no, no. Aquí no existe eso. Tú cometes un delito serio, X cantidad de tiempo mínimo mandatorio, nada de buen crédito, nada de compasión, no. Y vas a ver, vas a ver, esto es un péndulo que con el pasaje del tiempo vamos a volver a vivir en una sociedad organizada. Y que de alguna forma tú acabas de tocar un punto también importante que no se comenta porque obviamente no conviene comentarlo, pero que es una realidad. Hay muchos delincuentes, delincuentes confesos, asesinos, narcotraficantes que han cometido los peores de los delitos y que luego después precisamente esas colaboraciones con las fiscalías consiguen estar en libertad a los cuatro días cuando deberían pasarse largas permanencias en la cárcel y pagar los crímenes que ellos mismos han cometido, no solamente quitárselos porque delatan a otros, sino que ellos mismos paguen con lo que han hecho. Pero estamos viviendo en un sistema donde todo eso de alguna manera también se acolita y se protege. Yo quiero pedirle a nuestros compañeros que nos pongan las imágenes de este individuo. Se llama Chaun Gabal Smith. Este angelito que ven en sus pantallas, ahí le tienen todas las veces que le hicieron la foto cuando ha sido detenido, fue el que mató a esta chiquita de 24 años hace tan solo una semana. Una chica estudiosa que lo único que hizo fue ayudarse a pagar sus estudios con un trabajito en una tienda y este individuo simplemente entró y la mató. Y la pregunta que nos hacíamos todos es qué hace este angelito en la calle habiendo sido detenido en 12 ocasiones y como les decía con algunos delitos que no podrían considerarse bajo ningún concepto de delitos menores. La chica está muerta, ahora le detienen por asesinato, pero ¿cuántos casos como este no vemos todos los días? ¿Tiene que haber asesinatos para que estos individuos estén fuera de circulación? Sí, o sea, yo pienso que, por ejemplo, es como la famosa pelea hace muchos años con dos boxeadores que uno le estaba andando duro, duro, duro y él dijo no más, no más. ¿Qué pasa? Tenemos que volver a las viejas épocas, tenemos que, porque nos hemos dado cuenta que la generosidad, la bondad, si estamos siendo bondadosos, los segundos chances, los terceros chances, todo eso se abusa. Tenemos que volver por un tiempo desafortunadamente a la época donde la policía tiene poder y control, manejo del tema, donde tienen el respaldo de los legisladores, donde los legisladores pasan leyes con sentencias mínimas, mandatorias. Una vez comete un delito, X años. El segundo, vamos a duplicarlo. El tercero, vamos a triplicarlo de 5 a 10, de 10 a 20. Y tú verás, mira, en la Florida, mira una estatística muy interesante. En los últimos 10 años, cuando pasaron el 10-20 Life por crímenes con armas de fuego, bajaron garrafalmente como un plomo los delitos en la Florida con mano armada, con pistola. ¿Por qué? 10-20 Life. Lo piensan dos veces. Te van a meter un golpe quizás con un bate, pero no te van a meter un disparo. Entonces, somos seres humanos, sabemos, es como el niño tuyo. El niño tuyo, oye, no toques el horno, te vas a quemar. Ah, tocó el horno. Se quemó. Él no vuelve a tocar el horno. ¿Por qué? Porque se quemó. Bueno, pues eso es obviamente algo que es más que obvio, pero que desgraciadamente seguimos haciendo todo lo mismo. Porque me queda, Rick, una reflexión. Lo hemos visto además cómo no solamente afecta a las cantidades de lo que se roban, como en el caso de los trenes, sino que afecta indirectamente también a cadenas de suministro y a lo que el resto de los mortales podemos estar haciendo. Sí, o sea, ese es un problema, como dije previamente, que lo que aumenta es el... Estamos contribuyendo al tema de la inflación, estamos incrementando los gastos de los productos porque los seguros tienen que cobrar por las reclamas, por los dueños de esta mercadería, de estas cosas, de los suplementos, de las cosas que nosotros necesitamos y todo eso incrementa el costo a la... ¿A quién? No al ladrón que se lo roba, sino a usted y a mí que estamos aquí trabajando viernes por la noche en nuestra oficina. O sea, conclusión para mí, lo que yo ya en inglés es el deterrence. El deterrence es un concepto de la justicia criminal donde las personas si saben que la consecuencia va a ser más costosa que el beneficio del delito, no van a delinquir. Tenemos que volver la situación y que el castigo y la consecuencia de estos actos delictivos sea más... un golpe más fuerte, más doloroso que el beneficio del delito. Si no, hasta ese momento la gente va a seguir delinquiendo porque el valor del robo vale más que el valor del castigo. Pues muchísimas gracias, Rick. Lo que no vale nunca es más que una vida. Así que muchísimas gracias a ti y muchas gracias. 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 Gracias.